muy buenas fatness people qué tal cómo vais bienvenidos a nuestro primer vídeo de devorando hamburguesas esta vez va a ser en valencia será el primer episodio habrán muchos más esperemos que en diferentes ciudades también donde vamos a visitar distintos tipos de hamburgueserías buscando siempre una cheeseburger una similar que podamos comparar con el resto de hamburgueserías y luego intentando probar siempre algo especial de la casa ya sea la hamburguesa del mes o lo que sea lo que sea que tengan que puedan ofrecer diferente dando siempre nuestra opinión tanto de la carne como del pan que sabéis que para mí es muy importante o incluso comprobar si el conjunto de la hamburguesa está bien si tiene un exceso de salsas todas esas cosas y el precio que el precio también es muy importante ya que no es lo mismo pagar por algo que está bien que está bien que está normal muy caro que está bien normal pues a un precio digno o sea eso siempre hay que reseñarlo también deciros que vamos a estar devorando hamburguesas allá donde vayamos igual es en valencia ahora porque estamos en valencia pero cuando vayamos a madrid a madrid a barcelona o allá donde viajemos ya sabéis que nos gusta ir probando allá donde vamos y bueno vais a tener de diferentes sitios de toda españa y de fuera de españa para cuando visitéis esas ciudades podáis ir a sitios pues si os gustan las hamburguesas como nosotros pues a devorar hamburguesas eso es así que nada en este primer vídeo vamos a ir a visitar vican trotter que ya lo conocéis que lo hemos sacado en varios de nuestros vídeos del canal pero esta vez vamos a ir de una manera diferente porque lo que queremos es que veáis en lo que suelen ofrecer de normal y lo que os he dicho una hamburguesa especial que tengan en ese día así que nada nos vamos para vican trotter y os vamos a enseñar lo que ofrecen de normal así que nos vemos enseguida hasta ahora bueno ya hemos tomado la decisión vamos a pedir como hemos dicho una cheeseburger la cheeseburger de aquí que yo la he probado lo que pasa es que en el canal sí que no lo habéis visto así que esa la vamos a pedir es la básica de aquí además vamos a pedir cual querías tú la de champiñones porque en el viaje a estados unidos nos encantaron las de champiñones se llama aquí pullet mushroom y queremos saber si la de aquí está a la altura de la de estados unidos que seguramente sí eso es y la holy cow que lleva la hamburguesa la patina hamburguesa de ternera de un cuarto de libra un pollo frito crujiente fue pinillos se da salsa burger y el pan de bríos y además a esa le vamos a añadir la croqueta de mac and cheese como la veis yes it is y como última una fuera de carta que espero que la tenga y que me la pueda servir que es muy 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 picante y esa me la dejo como especial para el final del vídeo así que vamos a ver esas burgués venga ahora pues ya estamos aquí ya tenemos las cuatro burgers y os vamos a enseñar una una empezamos por la básica de aquí la de toda la vida que es la cheeseburger que es ésta como hemos dicho vamos a hablar tanto del pan como del punto de la carne como el cómputo global como los precios así que empezamos por el pan a mí ya el olor que desprende parte es el olor al horneado del pan cosa que a mí me encanta el pan y que esté bien tostadito para mí es un auténtico puntazo mirad son todas comparte qué pinta es que el pan de aquí está buenísimo y esta vale 11 euros vale 11 euros lo he mirado bueno y empezamos por la cheeseburger es la básica de siempre huele a tostado que tira para atrás detalle importante es que los pepinillos los hacen ellos me encanta toma que se te ha caído mirar el punto de la carne que aún se ve algo rosita la aquí se caracterizan por hacer las patis finas como ya sabéis como habréis visto en algún otro vídeo mío y esta simplemente es por lo que veo es cebolla caramelizada pepinillo queso carne queso carne y una salsa que tienen ellos especial de hamburguesa y vamos a pegar huele el pan huele el pan como huele el pan huele que pasa tremenda me encanta muy bueno la cheeseburger me parece ya a ver tanto la que es que la carne de aquí siempre siempre nos ha gustado la cheeseburger lleva dos carnes y son finas entre medias de las dos carnes y luego la cebolla está canalizada muy buena muy buena aún empezando empezando pero muy bien buenísima es que está toda cuenta el punto de la carne perfecto en serio no me puede gustar más una cheeseburger es que es imposible ponerle pegas puedes ir a otro lado y comer otra que también esté muy buena y que sea diferente pero es que yo no encuentro ninguna pega la carne está jugosa está en su punto no está seca el queso está en su punto sabe súper bien el queso cheddar que tienen el pepinillo le da el toque justo no se come el sabor del resto la cebolla caramelizada lo mismo le da toque pero no se come el resto o sea que me parece que está increíble la salsa de ellos tiene un puntazo diferente está muy buena me encanta cuál quieres probar ahora la de pullet por cambiar o la croqueta la croqueta creo yo bueno vamos a poner la segunda carta que es la holy cow que lleva el cuarto de libra de carne lleva pollo frito piquete pepinillos cheddar salsa burger y pan de brioche y además le hemos añadido la croqueta de queso bomba de queso se llama aquí bomba de queso madre mía la pintaza es espectacular arlos o no les de la vez bueno vamos a probarlo venga pero mirar es que la con pollo está ahí es una capita abajo el pollo está aquí el pollo está súper jugoso como lleva lleva como un rebosadito silvia se está confundiendo esto es la croqueta de queso siempre la cago bien yo no sé lo que hago que siempre la cago es no pasa nada con pepinillo el pollo súper jugoso aquí he probado sólo una vez la burger de pollo probé la de ajo y palmesano que tiene que es espectacular que la vi con la probé con de ida viking y la verdad es que me gustó mucho me sorprendió y por una de sus características es que el pollo lo hacen súper jugoso está lleva una parte de un cuarto de libra que son unos 120 gramos más una pechuga de pollo bien gordo y jugoso más la croqueta etcétera muy buena y el pollo tío guau lo veía gordo pensaba que iba a ser seco y le metió el bocado y está súper tierno porque el pollo se ve como jugoso al final de la comida os diré de esta realmente si tuviera que elegir una os diré con cuál me quedaría según mis gustos esta está muy buena además el toque crunchy me encanta y los pepinillos a mí me encantan los pepinos no pueden faltar en una hamburguesa para mí porque le dan un toque ese toque a vinagrado que contrasta súper bien con la hamburguesa no me esperaba el pollo así lo ves súper gordo y piensas muy jugoso va a estar seco y luego lo pruebas muy muy jugoso sí señor me pediría el pollo solo para comérmelo para cala perros como el que está aquí a cometer con la mano esta es la de la carro cómo se llama la carolina reyper que qué nombre le habíais puesto grimm reyper de el pulpo tiene un regustillo picante me mola mucho pero no gastamos la de niños está muy bueno bueno vamos con la full mushroom está parece que como lleva el público porque se cae un poco poniendo campo caída por los lados pero con ensalada de col casera es que el olor lo que estaba diciendo ahora con ryan el olor que desprende me recuerda un montón a la staffs a la barbacoa staffs con el regustillo ese picante es dulce pero no para tan dulce como otras barbacoas que son extremadamente dulces venga me espero contigo y hacemos la cata a la vez salud y fuerza al canal el pulpo se diferencia de todos los que he probado la seta está muy a ver la mezcla es súper diferente nunca había probado una hamburguesa que llevara ensalada de col champiñones el pulpo en por esta salsa barbacoa que le ponen en esta que tiene un toque picante nunca lo había probado es algo totalmente nuevo para mí me he quedado incluso te diría que no porque lleva el pan y todo pero no la asociaría con una hamburguesa conforme mis gustos y que verdad que yo cuando pruebo está muy buena o sea me ha encantado me parece totalmente diferente al resto de todo lo que he probado pero sí que diría que a mí me gusta que predomine más el sabor del champiñón o de la seta y se nota pero no es no predomina entonces bueno pero es un gusto particular porque lleva la salsa barbacoa claro la salsa la salsa barbacoa es que está fuerte si la habéis probado si habéis probado la staff lo sabréis y con la ensalada de col lleva es una mezcla totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados en una hamburguesa vamos yo por lo mínimo mirad está bueno nos acaban de traer la croqueta de mac and cheese vamos a poner aquí aquí y bueno nos dejamos para el final la ripper es una cheeseburger con carolina ripper que es ultra picante no la tienen siempre en la carta ya que ellos como os he dicho suelen hacer casi siempre todo lo suyo la receta del pan es de ellos la carne la cortan todos los días el queso lo ahuman ellos mismos los pepinillos son de ellos de su propia huerta y como no en carolina ripper y lo plantaron en su propia huerta cuando ya sacaron que ya estaba para comer que hicieron una salsa y la están gastando en varias burgués y esta es la última que les quedaba a los honores tú no no sin cortar pero me dice que quieres probarla a ver yo no yo no la iba a probar vale porque es súper picante y a mí yo paso de morirme ahí pues no la pruebes a ver no me voy a comer media como he hecho con las demás pero joder luego me voy a quedar con las ganas vale pues pruébala va venga que te veamos me da un poco de miedo después de ver lo que hay por ahí de picante que en el mundo que es extra picante de momento no me ha llegado el sabor hostia te llega no te llega va llegando oler huele a picante sabe como a jalapeño si lleva salsa de jalapeño también a ver no es no ha sido tanto como para que me pique una barbaridad pero sí que se nota ahí en la lata quiero probarlo otra vez que tiene un toque dulce voy a segundo intento de morir hasta luego bueno me muela muchísimo hostia yo ya no como más tío que me va a sentar a ver si me la he podido comer yo ahora tengo el sabor picante en la boca bastante picante pero se puede aguantar de momento ni moqueado ni nada guay es que la salsa chile que hace raya está entre increíble está buena la podría la podrías comer un día normal vamos que no iba a pasar nada a la gente que le guste el picante se la puede comer ideal ideal muy buena me esperaba que lleva que fuera más picante de las burgers que probado en valencia es la más picante que he probado pero de lejos pero es un picante agradable se puede se puede aguantar y tiene ese toque dulce ahí y es agradable por eso porque no por lo que dices tú porque tiene la salsa de chile que tiene un toque dulzón y equilibra el picante ese no es un picante exagerado para el que no le guste el picante olvidaros para que le guste el picante es buena burger porque es totalmente comestible no sufres así que he empezado con un poquito más de calor obviamente pero no sufres no sufres y bueno la croqueta de boca o nena para los que no sepan muchos de estos platos americanos los macanches son macarrones con queso y se suelen servir en un bol o en un plato y va el macarrón con queso todo mezclado y depende del sitio te ponen una clase de quesos u otro y aquí la tienen en croqueta pues la añades como extra en la hamburguesa y le da un toque así de queso diferente hostia tela eh hostia tío hostia que buena muy buena es que es la primera vez que me la como recién hecha porque las otras veces como con el postureo se enfría todo yo siempre recomiendo este complemento tanto este como el de la croqueta de queso me mola mucho y es muy y el bacon aquí tienen también de extra el bacon que lo hacen espectacular en valencia podría decir que hay dos sitios donde hacen el bacon perfecto y uno es uno de ellos es este el otro ya lo veréis bueno pues esto ha sido todo a ver en mi opinión si tuviera que elegir una hamburguesa de estas de entre estas cuatro elegiría la cheeseburger si tuviera que poner un orden pondría la cheeseburger la picante la sí la picante no sé por dónde me he quedado que se ha cortado la cámara ah vale que el pan el conjunto de la hamburguesa está bien el conjunto de hamburguesa está bien y la hamburguesa estábamos hablando que valía 11 euros es un precio aceptable para una cheeseburger al más puro estilo street food americano me parece que no vais a encontrar nada similar en valencia y muy difícil en otras partes de españa de este estilo 100% que te lo puedes encontrar en los ángeles en nueva york en cualquier ciudad de eeuu este estilo te lo puedes encontrar y en españa es bastante complicado esa es mi opinión yo también quería añadir que a mí lo que me gusta de este sitio es que no meten exceso de salsas que eso a mí es lo que peor me estoy de acuerdo de algunos sitios donde hemos ido que a lo mejor hace bastante tiempo que dejamos de ir y nos sentaban mal cada vez las hamburguesas fuimos dos veces y dos veces que acabé vomitando porque es que tenía un exceso de salsa entonces aquí no pasa aquí puedes apreciar perfectamente los sabores de cada y eso es porque no tienes un kilo de eso eso es que claro camuflas el sabor de la carne de todo y bueno mi preferida de aquí también puede haber sido la es que la otra me gusta cual es la otra la folicou es que yo me ha gustado tanto el pollo el pollo frito dentro de la hamburguesa porque me ha parecido muy tierna y el pollo lo hacen aquí también que yo lo pondría en la hamburguesa entonces esta lleva la carne el pollo la croqueta de queso es un puntazo y aparte se ve ahí gigante y la disfrutas muchísimo y los pepinillos y todo y luego la empataría con la con la doble cheeseburger porque es la básica de cualquier hamburguesería y aquí la hacen muchísimo es una hamburguesa que no falla si tienes dudas en pedir te pides la doble cheeseburger y siempre te va a gustar entonces al final estamos más o menos de acuerdo yo como soy muy de picante la puesto en segundo puesto y además con el regustillo dulce me ha encantado para finalizar os vamos a decir que como esto es devorando hamburguesas no os vamos a enseñar lo que nos vamos a comer de postre tienen aquí preparados por si os interesa si venís a valencia o sois de valencia ahora mismo una cheesecake de crema de cacahuete con reese blancos y de chocolate con leche que vamos que vamos a llorar así que vamos con el la parte vamos con la parte fría y dulce y a disfrutar de esta preciosa velada romántica así que nada fatness people espero que os haya gustado este estilo de vídeo es diferente esta sección ha venido para quedarse espero que le deis mucho apoyo que le deis al like que me comentéis y que compartáis en los comentarios dejarme sitios que queréis que visite de nuestra ciudad de valencia y si en madrid o en barcelona creéis conveniente que haya que ir a algún sitio a probar o en otras ciudades estamos abiertos a viajar es la excusa perfecta para viajar también por supuesto así que nada lo dicho déjate un like comenta comparte suscríbete si no estás suscrito y dad a la campanita para que te avise en el próximo vídeo nos vemos fatness people adiós adiós adiós